y hablando de destapados ya vienen las elecciones el 5 de junio en Oaxaca, Durango, Agas Calientes, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas, Morena y su recua ya se están preparando para las trampas, escuchen al senador de Morena César Cravioto, video César Cravioto, les hago un llamado a todos los seis gobernadores que hoy hay elecciones en sus estados, compórtense bien, no metan las manos en el proceso electoral, hagan bien las cosas y tal vez reciban una invitación para que sean embajadores de nuestro país, así pues no tiene chiste, si compran gobernadores se muestran confiados en seguir ganando en todo el país, porque cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos, pues solo que sea por eso, don esperma siempre sale con una jalada, como que proteger a delincuentes, obvio está mirando del lado equivocado, el presidente, no sabes que pena me da, lo de que los delincuentes son humanos, pues es una obviedad, nadie ha dicho que no sean humanos, que los maten en caliente, el presidente se equivoca rotundamente al decir que él cuida de los integrantes de las fuerzas armadas, y cuida de los integrantes de las bandas criminales, nadie lo eligió para que ande de cuidador de nadie, no es custodio de nadie, cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes, a los delincuentes se les persigue, donde está el honor militar, han sido sometidos y humillados en muchas ocasiones, es verdaderamente descocado lo que ha dicho el presidente, descocado ha sido todo su sexenio y lo que le queda parece que no va a mejorar, el estado debe proteger a los ciudadanos de la delincuencia, no a la delincuencia de los ciudadanos, o será por eso que se siente confiado en que va a volver a ganar, lo que si les puedo decir, es que vamos a seguir ganando, si vamos a seguir ganando los juegos por paliza, ganaremos por paliza, no dijo paliza a cual de los dos lados, dijo, vamos a seguir ganando los juegos por paliza, me pregunto, ¿de dónde le saldrá el optimismo cuando en las últimas tres semanas la paliza, pues más bien se la ha llevado su partido y se la ha llevado él? Desde el fracaso, ratificación de mandato, a la semana siguiente fracasó la iniciativa de contrarreforma eléctrica, la oposición pues no la dejó pasar, luego se dobló ante las presiones de Trump, no deja de ser una zarandeada, después la petición para que pudieran participar todos los mandatarios del continente, pues no prosperó, tienen tache dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela, el optimismo presidencial no tiene dónde apoyarse y si a estos sumas, a bucheos a uno de sus corcholatas y con problemas con la aceptación pública, Claudia Schoeman, pues yo no sé de dónde le sale el optimismo, más de tres millones setecientos mil clasemedieros cayeron ya en los índices de pobreza y para acabarla de amolar completos con los ambientalistas y las personalidades artistas, etcétera, yo creo que esto de que los juegos los ganará por paliza, pues está por verse.